Antes de empezar con este video, te invito a que descargues OneFootball. Partidos en vivo, goles en vivo, sigues los equipos en vivo de tu liga local, internacional y las selecciones favoritas en esta Copa del Mundo. No te pierdes ninguna actualización de Qatar 2022. ¿Qué esperas para descargar OneFootball? Está disponible para Android y para IOTS. Aparte de eso, es totalmente gratis. Yo ya descargué OneFootball. ¿Tú qué estás esperando? Porque los crack del fútbol utilizan OneFootball. Bueno, señoras y señores, triunfo de Marruecos 3-0 a la selección de España por penales. Empataron en los 90 minutos y luego en los tiempos extras, que finalmente ninguno de los dos pudo concretar opciones de gol, terminó forzando los penales donde la selección de Marruecos se impone 3-0 a la selección de España. En España, la prensa de España decía lo siguiente. España, la furia, luego de ganarle 7-0 a Costa Rica, es prácticamente uno de los candidatos fuertes. Joder, tío, joder. De los candidatos fuertes a ser campeón del mundo. Tuvimos con qué golear Alemania. No lo goleamos, pero España sigue siendo el candidato. Tuvimos la posesión de la pelota. Ante Japón no merecimos perder. ¿Eso es lo que usted escuchaba? ¿Y eso es lo que a la gente le gusta oír? Decir que España la furia, que España lo mejor, que España, mejor dicho, ole, vamos a joder a todos. Tenemos la futura dupla del mundo. Tienen la futura dupla del mundo. Gabi y Pedri, que son la reencarnación de Iniesta y de Xavi. ¿Por qué? Porque es que usted escucha los programas de España y eso es lo que dicen. Paplinas. Bla, bla, bla. Guau, guau, mordeme. Pero yo miraba esta selección de España y se lo decía a varios colegas. Es una selección, sí, con la filosofía del Barça de Luis Enrique. El tiqui-taque, el tener la pelota, el moverla de un lado a otro. Y se lo dije a muchos, esta selección le falta pegada. No tiene pegada de larga distancia. Es una selección que no tiene un goleador goleador. Joder, tío. ¿Pero qué decís si tenemos al todopoderoso Morata? Morata para mí es un buen delantero, pero no es un delantero tot, con el cual una selección puede presumir de que prácticamente es campeona del mundo antes de jugar los partidos como lo hizo España. Hoy España, al igual, escúcheme usted, al igual que muchas selecciones, se cayó. Al igual que la selección de México, al igual que la selección de Uruguay, al igual que la selección de Dinamarca, selecciones que se creían ya clasificadas. Hoy el equipo de Marruecos le hizo saber al mundo que para hablar de un equipo como Marruecos o para hablar de un equipo y decir que es débil, tienen que mirar la data, tienen que ver fútbol y tienen que saber de estadísticas. Aquí en directo se los dije. Ojo con la selección de Marruecos. Ojo, es que Juancho saca pecho porque Juancho puso a Marruecos. Juancho puso a Marruecos como el equipo revelación de él. Marruecos me ha hecho ganar a mi dinero. Yo le soy a usted realista en las apuestas deportivas. He puesto a Marruecos desde que empezó el campeonato. Juancho, ¿y por qué pusiste a Marruecos? Pues, ¿cómo no voy a poner a Marruecos? Si es que de los últimos 21 partidos, contando este, ha ganado 14 partidos, ha empatado 5 y ha solamente perdido 2 compromisos. Y esos 2 compromisos que pierde con nóminas totalmente alternas, buscando variables el técnico de Marruecos. Una selección que llegó a la Copa del Mundo sin recibir un gol. Hoy, el empate ante España, 0-0, que en los 120 minutos no le haya hecho gol. Y que aparte de eso, hasta en los penales, no hayan podido marcarle a la selección de Marruecos más nuevo para mí. Una selección que no recibía gol desde el 9 de junio. Prácticamente todo el mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, sin recibir un gol. 0-0 ante Croacia. Tampoco pudo el equipo de Luka Modris e Iván Perisit, que estará jugando por ciento ante la selección de Brasil. No pudo tampoco la selección de Lukaku y Kevin de Rudy y compañía. Tampoco. La única que pudo fue la selección de Canadá. Juancho, pero es que Canadá le marcó un gol, pero fue autogol. Digamos que fue un error de la saga defensiva de Marruecos, pero no le marcaron a Marruecos. El gol lo hizo Marruecos. Y hoy, ante la selección de España, muchas cosas por analizar el día de hoy. Y le voy a hacer puntual nuevamente. El técnico Luis Enrique es gran culpable hoy de la eliminación. Dejar a Sergio Ramos. Dejar a Thiago Alcántara. Dejar a Cucurela. Jugadores que, en mi concepto, tienen con qué ser titulares. Por ejemplo, yo. Lo dije en directo. Yo. A Thiago Alcántara no lo dejo jamás. Jugador experimentado en el Barcelona. Campeón con el Bayern. Figura de Liverpool. Dejarlo. Y por encima, Gabi y Pedri. Solamente porque son los titulares hoy del Barcelona. Porque el Barcelona está apostando por ellos. Pero soltarle la camiseta de España a este par de jugadores. Podrán ser muy buenos a futuro, pero hoy no le han ganado a nadie. ¿Qué pensará Guardiola? Viendo a su volante de marca jugando de central. Luis Enrique a los Juan Carlos Osorio. Descubriendo la posición de un jugador ya hecho y derecho. No un jugador en formación. Como defensa central. Solamente para tapar el gran vacío en la parte de atrás. Por no llamar a un veterano experimentado. Resuelve partidos como Sergio Ramos. Los penales fueron una calca. Siempre es mejor empezar pateando. Empezó pateando el equipo de Marruecos. Y Saribi, el once. Le definió a ras de piso al otro palo del arquero. Unaín Simons. Luego se fue a patear el jugador de España. Por cierto. Había sacado a Nico Williams. Que lo había ingresado en el segundo tiempo. Y lo sacó en el tiempo suplementario. En estos tiempos extras. Para meter a Sarabia. Que porque Sarabia tenía mejor pegada. Y Sarabia es el primero en pifiar. El primero en fallar. Luego el conjunto de Marruecos. Manda un hombre de experiencia. El del Chelsea. Sijet. Jugador que está acostumbrado también a este tipo de presiones. Porque el Chelsea es un equipo que fue campeón de Champions con Sijet. Y Sijet marca y ya el 2 por 1. Y la presión. La presión. Ponen a ese muchacho Soler. Que tenía un miedo en la cara. Tenía un pánico. Y Luis Enrique callado en el banco. Y Soler hizo lo que tenía que hacer. Votarlo. Votarlo señoras y señores con buena tajada de Bouno. Entiéndame usted. Luego mandan al número 24 a Balun. Y el arquero Unai Simons le dice. Vamos muchachos. Vamos. Y se para al frente del balón. Sergio Busqued. Busqued fue muy bueno en su tiempo hincha. Fue un gran jugador. Pero hoy por hoy. Es un jugador que junto a Piqué. Que ya se fue. Junto a Puyol. Junto a Villa. Junto al niño Torres. Junto a Cap de Villa. Son jugadores que ya no están. Físicamente. Ya no están. Ya no están. Busqued peleando contra la corriente. Y mire. Como terminó. La era Busqued. Fallando la pena máxima. Que pudo darle vida a la selección de España. Y luego se pone Hakimi. Frente a la pelota. El mejor para mí de Marruecos. Y define con una categoría. Nada que hacer el arquero Unai Simons. Y el equipo marroquí dice. Presente. 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 Y esperará rival. Entre la selección de Portugal. Y la selección de Suiza. Y le digo algo. Cualquiera de los dos que pase entre Suiza y Portugal. Creo yo va a tener un hueso durísimo. Ante la selección de Marruecos. Que Zongo Zorongo. Puede irse metiendo a semipinales de la Copa del Mundo. Cosa que nadie. Ni la abuelita de Hakimi seguramente. Hubiera pensado. Que la selección de Marruecos. Estaría jugando instancias definitivas de la Copa del Mundo. Pero así es el fútbol. La fe de los marroquíes. Pudo. Contra la soberbia para mí. De la prensa española. Y lo inflado. Que fue este equipo. Estas son las crónicas de Juancho. Déjenme su comentario. De este partido.